No voy a volver, no voy a sentir, no voy a pensar Y te vi y todo cambió, no pude negarme a tu mirada No puedo olvidar ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Te parece que tú me has estado en la vida Me hagas en vida y te parece que me hagas todo en tu cuerpo ¿A que te parece que te parece que te parece todo? No te parece que te parece que te parece que te parece todo ¿Qué problema? ¿Cuándo estás en el aeropuerto de la escuela? ¿Qué no te vayas con el aeropuerto? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? Será, be Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será, be Dios Arici, ¿no te dar a la verdad? 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 Te dar a la verdad Si, amas ha dicho Osas, nubes que a la verdad Hombre Quien creo que Está muy bien Qué No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.